... Muy buenas a todos Este es el final de The Risen 2 Dark Water Espero os guste Bienvenidos a The Bar of the War No volverás a retarme Eso ya lo veremos, Sofia Te mataré Hace falta usar el loro Usamos el loro Venga, vamos Ahí vamos Ahí vamos ¿Dónde vas? Morirás Por esta mujer, por este bicho llevamos todo el tiempo luchando Hoy vas a morir Vas a morir Los días de gloria Se te han acabado, amiga Llegó tu hora Has muerto Ya era hora Por fin Todo este tiempo Buscándote No, no, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete al canal! ¿Habéis visto que todos los enemigos que había... se han quedado paralizados ya no van a atacar más? Ella se ha convertido en piedra. ¡La bestia! ¿Crees que puede volver otra vez? ¡Va a ser que no! ¡Esta vez no! Y aquí se acaba esta aventura. Aquí se acaba The Reason 2. Espero que os haya gustado compartir conmigo mis Let's Plays. Y que no le haya jugado, le animo a jugar, que es un gran juego. Y os espero por el canal. Tenemos el The Reason 2 también, inicio de la Xbox. Ahí vamos. Estupendo todo, me ha salido todo genial. Así que voy del Paraguay.